Música Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga no más lo que le toca y menos bronca Miro como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino lo que dicen Se vinieron, se vinieron, se vinieron Toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden, cada quien Si les calan nomás no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Ay, apaldito Apriete que nos pelaron, mijo Y cada quien Haga con su vida lo que quiera O no, Maluma Ay, apá Y puro grupo firme Más firme que nunca Más firme que nunca